Adobe Rentacar en Cartago está listo para atenderle su necesidad de transporte. Alquile un carro en Cartago para sus paseos familiares, para trabajar, por si tiene su carro en el taller o para resolver sus diligencias diarias. Ofrecemos tarifas especiales, completo sistema de seguros y depósito de garantía desde 500 dólares. Estamos ubicados 550 metros al oeste de la esquina sur-oeste del Parque Central. Para consultas puede llamarnos al 2592 4747, 2592 4747 o reservar en línea en www.adobecar.com.